Noticias desde la ventana, revancha youtuber. Afirman que Jake Paul ha retado nuevamente al ya retirado Floyd Mayweather, pero esta vez se trataría de una pelea a nivel profesional y no de exhibición como el pasado enfrentamiento. ¿Tendrá Pretty Boy motivación alguna para volver al ring? Telequinesis Kryptoniana Al parecer, no todo está dicho en el universo de Superman, según se ha visto en Son of Kal-El. El mítico superhéroe tiene un nuevo superpoder. Se trata de la habilidad de poder mantener una conversación por debajo del rango de audición de los seres humanos. YouTube Knockout Se ha confirmado que la plataforma cae por primera vez en cantidad de reproducciones frente a su competidora china. La batalla del logaritmo parece ser para TikTok. La red social está sumando cada vez más adeptos y superando el número a la gigante de Google. Bye! 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 Bye!